¿Cómo vamos con el de Samaná? Y lo escucho. Pero al otro día yo me sigo a tirarme de sorpresa ese sitio a ver si lo que me dijo era real. Pero si aviso a las autoridades, ya no es sorpresa, ya saben, lo van a poner bonito, lo van a arreglar y me van a dar toda la excusa. Pero yo nunca iría a inaugurar, yo nunca iría a presentar un proyecto importante si no está el alcalde en esa mesa respetando su investidura. Yo creo firmemente en ustedes, creo firmemente en la municipalidad. Y vengo aquí hoy a firmar, porque voy a cumplir. No nos comprometen nada que no pueda cumplir. Y vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos porque cada ciudad que se desarrolle, cada polo turístico que se desarrolle, beneficia la economía de nuestro país. De manera breve les digo, el Producto Interno Bruto de nuestro país, la participación del turismo es un 16%. Otorga el turismo 573.000 empleos de manera directa. Cuando llegamos al Ministerio de Turismo recibimos 50.000 turistas en el mes de agosto y 50.000 en septiembre. En mayo recibimos 368.000 y en este mes de junio acabamos de cerrar 462.500 turistas. En medio de una pandemia, solo con Estados Unidos abiertos, nos estamos recuperando de una manera fuerte. Porque estamos trabajando unidos todos. Porque cada uno de ustedes está haciendo su propio esfuerzo. Porque el presidente de la República semana tras semana se reúne con el gabinete de turismo para unificar esfuerzos entre todas las instituciones. Porque queremos dejar un legado en las provincias y las ciudades que son costejas. Este acuerdo es una reafirmación de un pensamiento categórico que yo tengo, que tiene el presidente de la República. Tenemos que trabajar unificados. Estamos en medio de una pandemia. En un país donde se está levantando el odio en las redes sociales, las divisiones partidarias, las divisiones por criterios personales e independientes. Yo creo en el amor, yo creo en la unidad, yo creo en hacerle daño a nadie, yo creo en el progreso, yo creo en una política de ideas, yo creo en una política de innovación, yo creo en dejar un legado por cada paso que pasamos como individuos y seres humanos. Yo creo que ustedes también quieren dejar eso en sus ciudades. Así como hicimos en el malecón de Santo Domingo, así como hicimos en el monumento para Antonio Montesinos, así como hicimos la plazoleta de la Trinitaria, yo quiero también apoyar desde el Ministerio de Turismo que los alcaldes tengan en su malecón. Y tener turismo en cada rincón. Yo no creo que el turismo es suelo y playa, obviamente, en la República Dominicana. Sí es nuestro pueblo. Sí es nuestro pueblo. Y te debo decirle que en agosto cuando entramos a la República Dominicana, ingresaron 1.700 pueblos. Y en septiembre 1.323 pueblos. Ahora en junio ingresaron 4.000 pueblos. Eso es recuperación. Y esos 4.000 pueblos, casi el 50% vino por el este. Pero yo creo en la diversidad. Yo creo en el turismo ecológico. Yo creo en seguir reforzando a Jarabacoa. Yo creo en seguir reforzando los diferentes pueblos turísticos, Río San Juan, Sosuba, Cabarete, Cabrera, Nagua, Samaná, Etrena, Yo creo en todo eso. Yo creo en que cada parte de nuestro país, también en el sur, tiene sus propias historias. Lo que tenemos es que ahondarla juntos. También desde la promoción internacional, que maneja el Ministerio del Turismo, donde tenemos ahorros ya por 2.000 millones de pesos en vienes. Eso es transparente. Es muy importante. Desde la promoción internacional, no está en este pueblo, pero vamos a hacer otra reunión, y le vamos a hacer una venda a este pueblo. Nosotros vamos a fortalecer los foros turísticos con las diversidades que tiene cada ciudad, y le vamos a hacer promoción internacional, de las manos con ustedes, a sus municipios. Yo creo en eso. Así que vamos a trabajar juntos. Vengo aquí hoy con humildad, con entrega, con el corazón en las manos. Tenemos grandes proyectos, y vamos a seguir desarrollando proyectos. Estoy en disposición de que la próxima semana hagamos reuniones de 5 en 5 con los alcaldes, con mi equipo de planeamiento, de planificación, para ver los detalles en los municipios que todavía no hemos podido llegar. Pero tenemos en preparativo el malecón de Samaná. Tenemos el malecón de Carrera. La Laguna de Ligrilla está casi lista. Estamos trabajando en una sorpresa, Manuel, que se la va a dar el mismo presidente, que es el malecón de la provincia de Santo Domingo Este, y muchas innovaciones que el mismo presidente está trabajando junto con nosotros. Tenemos un proyecto importante, innovador en Nahuas, que ya por ahí arrancó el malecón de Nahuas por obras públicas. Tenemos muchos proyectos. En Michel arrancó, en Michel ya entregamos allá el muelle, y ya arrancó también un proyecto importantísimo con más de mil millones de dólares de inversión. Tenemos que incentivar la inversión extranjera en los diferentes escuelos turísticos, hoteles, ruticos, hoteles grandes, no solo jugar al sol y playa. Hay una cadena hotelera que fue a firmar con nosotros para hacer 50 hoteles de 100 habitaciones, y no que ir a sol y playa, sino en los vecinos de los turísticos. Y toda esta información la podemos intercambiar durante todas nuestras reuniones. Por lo menos una vez al mes, yo quiero seguir en contacto directo con los alcaldes, y ver en qué nosotros podemos ayudar. Desde obras pequeñas, desde obras grandes, Barahona y Romana, ya en Romana entregamos... En Romana entregamos el bulevar de la Caleta, en Vichia entregamos el muelle, entre Rena y Samaná hicimos la carretera del Limón, y entregamos la planta de tratamiento, que tenía 15 años en espera, entregamos la planta de tratamiento de Iberón, que tenía 15 años en espera, entregamos la planta de tratamiento de Iberón, y ahora vamos a entregar la de Trayadorada. Tenemos un proyecto en Susúa con el presidente y el alcalde de Susúa, para quien pide un fuerte aplauso. El alcalde de Susúa... ¿Puedo hablar? El presidente me dice, David, encárgate de mediar con el alcalde de Susúa, y como coordinador del gabinete de turismo, haz una cita con él y traémoslo al palacio para pedirle que cierre sus negocios en el club. Yo voy a ver cómo se mueve. Llamo al alcalde, aquí se habla con él, lo citamos. Ese señor se sentó, y antes de nosotros hablar, y decir hola, dijo, presidente, yo estoy aquí para decirle que voy a cerrar todo mi libro. Estoy en el lugar de sacrificar todo lo que voy a sacrificar, por quedar como el mejor alcalde de Susúa. Felicidad, de verdad. El hecho de hacer una inversión de más de 500 millones de pesos, ya una familia, los pastoristas firmaron el acuerdo, el reacuerdo, van a donar 600 parqueos para la playa de Susúa, y lo que se va a hacer ahí es historia. Y eso yo quiero hacer con ustedes, pequeñas, grandes historias, que representen el pensamiento del presidente de la vida. Querido, los bendiga a todos. Muchísimas gracias, licenciado David Collado, ministro del turismo. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mañana histórica. Ahora vamos a proceder a la firma de este acuerdo entre el Ministerio de Turismo y PEDOMO, Federación Dominicana de Municipios. El objetivo principal de las partes, por medio del presente acuerdo, se compromete a promover las políticas conjuntas para el desarrollo del turismo en los municipios del país. Las partes se comprometen a implementar junto a los gobiernos locales políticas conjuntas para el desarrollo del turismo local.